Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Oficina Regional de Osa iniciaron las investigaciones en torno al homicidio de un hombre de 45 años, identificado como de apellido Hernández, quien falleció tras ser herido por proyectil de arma de fuego en el sector de Palmar Norte, en Osa. Según el reporte preliminar, los hechos se dieron a las 9.40 de la noche del viernes, cuando el ahora fallecido estacionó el carro en el que viajaba en el mencionado sector. Se bajó y en ese instante fue interceptado por al menos tres hombres, quienes en apariencia le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga. Hernández falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. En el sitio del suceso, cuando realizaron la inspección ocular, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses del OIJ para que sean analizados. Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido, determinar con exactitud el móvil y dar con los sospechosos de cometer este lamentable hecho.